¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saluda su amigo Andrés del taller servicio yo reparo y en esta ocasión tenemos esta Sport Track Explorer año 2001 motor 4.0 el problema que nos presenta es datos o códigos de selenoides tenemos el problema del transmission control switch que es el P1780 código P1780 transmission control switch y viene alimentado por un fusible que es el número 27 de 15 amperes el cable es violeta anaranjado y el otro es café blanco y este switch viene en la palanca ahorita se los muestro o vámonos para allá ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en la troca les estaba explicando que el problema que teníamos al principio aquí ya tenemos el snap-on, vamos a seleccionar la troca que ya teníamos ahí está, bueno, este switch, el transmission control switch es el que tenemos aquí en el botón de la palanca, miren, aprieto y se ilumina el overdrive indicando que está apagado vuelvo a apretar e indica que ya está deshabilitado bueno, también tenemos otro problema de otro solenoide que se llama torque converter clutch ok, aquí en las opciones del snap-on nos vamos a ir a las pruebas funcionales ok, pruebas funcionales y en la opción de transmisión ok, pero en el modo manejo no modo de prueba modo manejo nos vamos al modo manejo y nos aparecen tres submenús más que es control de presión electrónico cambiar de velocidades eso es otra opción de poder meterle la velocidad que nosotros queramos ahí está andando el vehículo nos vamos a la última que es selenoide clutch converter torque ok bueno, ya lo visualizamos aquí tenemos las funciones que podemos con el que podemos excitar el selenoide ok aquí dice que está on, off y podemos seleccionar aquí la información va tenemos ubicado el código que es el P0741 y acá abajo por si no tenemos por si no tenemos esta opción de excitarlo yo levanté la camioneta con un gato está levantada y a la hora de estar acelerando le metemos drive y a la hora de estar acelerando este voltaje este voltaje debe de ir subiendo debe de ir incrementando más o menos a las 30 millas este voltaje debe de ir debe de ir incrementando sale bueno, ahorita lo voy a hacer con el aparato voy a excitar ese sensor el torque converter selenoide le voy a dar aquí ok y acá abajo ya tenemos la excitación del sensor miren, ya está trabajando si les quiero mostrar cómo es que está trabajando ese sensor ya está trabajando tiene su alimentación de 12 volts por un fusible que está acá bueno este este fusible que es de 15 amperes que es el número 41 que nos indica aquí la tabla este que está acá 41 este alimenta de 12 volts con switch abierto el arnés de ese selenoide nos vamos para acá ok aquí lo tenemos miren nos está indicando que el torque converter clutch se alimenta de 12 volts de ese fusible que les estoy diciendo el cable es light blue orange y luego nos vamos a ir al cable violeta amarillo que es el que está excitando la computadora en el pin número 54 sale vamos para la troca ya que me cerciorea ya abajo en la transmisión con el cable anaranjado azul de que si tiene corriente ya me cerciorea con el multímetro abrir switch y si tiene corriente de 12 volts nos vamos al siguiente paso ponemos la otra punta del multímetro en el cable violeta amarillo y estos son los resultados que tenemos se está excitando el solenoide yo si quito yo si dejo de excitarlo se apaga ok e inclusive yo me meto abajo a la transmisión excito excito el solenoide y se escucha el el sonido que se está activando el solenoide ahí ya se volvió a activar yo lo desactivo y se cae se cae el voltaje eso quiere decir que en mis líneas de la computadora del pin 54 y la alimentación de 12 volts están trabajando perfectamente bien déjenme acomodo para mostrarles como es que trabaja este TCC ¿sale? déjenme acomodo bueno ahí estamos amigazos tenemos que poner la transmisión en drive ahí está en drive quiten el freno de mano también y miren vamos a empezar a correr la camioneta déjenme quitar esto empezamos a correr la camioneta quitamos el pie del freno dejamos que que gane vuelo y ahí está corriendo ¿no? ahí está corriendo ahí está marcando ya van ya empiezan a cambiar las velocidades ahí tengo segunda ahí tengo tercera ahí tengo cuarta y miren ya se elevó la velocidad de 30 millas estamos exactamente a 40 millas y el sensor no ha cambiado ahí aventó la última velocidad que es quinta aquí está en quinta y la camioneta va a pegar a 60 millas y aún así no ha trabajado en el lector de datos en vivo el TCC está en ceros y en el multímetro también lo tenemos en ceros pero miren yo subo un poco más la velocidad a 100 y no cambia definitivamente este sensor no está trabajando de repente trabaja y de repente no trabaja y le está llegando y le está llegando toda 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 el voltaje tierra ahora yo lo voy a excitar aquí lo voy a excitar aquí con el escáner estamos a 25 millas póngale a 30 millas ok ahora yo lo excito yo lo prendo y aquí tenemos un valor del 100% y acá abajo en el multímetro tenemos un valor de 13.11 volt o sea el voltaje que maneja la camioneta sale yo lo apago y ya no tenemos nada ningún porcentaje bueno cuál es la conclusión el sensor está trabajando cuando se le da la gana ahí la neutralizamos le ponemos neutral y aplicamos el freno de mano por seguridad ok ahí regresó a la velocidad primera acá abajo está apagado está en ceros y bueno ese sensor está trabajando cuando quiere aquí ya se nos prendió la luz de overdrive ya vieron ya la apagamos este es el switch el TCS es el transmission control switch los cablecitos que van de aquí hasta abajo hasta un switch que va por aquí atrás estaba dañado estaba estaba haciendo falso este cable se reparó y ahorita este es el problema este es el problema que tenemos de que el sensor el solenoide el TCC ya está dañado ya no no está trabajando como debe de trabajar vamos a a parquearla ponerle parking la apagamos ok ahorita les muestro por abajo cuál es el conector que van ustedes a revisar sale que tal amigos ya estamos aquí abajo de la camioneta esta es la transmisión y aquí intercepté los cables de alimentación que es el azul light blue orange deben de ser tres tres cables los que deben de llevar alimentación ok yo intercepté el light blue y el violeta amarillo violet yellow ok el light blue es el cable amarillo que tengo interceptado con mi multímetro ese es el positivo de 12 volts y el violet yellow es el que intercepté con el color anaranjado sale esa es tierra esa es una tierra comandada por la computadora ok bueno yo escucho que está trabajando el solenoide escucho que está trabajando perfectamente bien cuando prendo y apago prendo y apago desde allá arriba del escáner el código es transmission control transmission clutch control solenoid stuck off ok que hay que hacer aquí hay que lavar cuerpo de válvulas hay que verificar el cableado interno también y que más y pues cambiarle su filtro su junta y volver a cerrar eso es todo lo que hay que hacer sale amigos bueno pues aquí concluimos este video muchas gracias este cable perdón este cable que tenemos interceptado con el color naranja este es el que va a la computadora ok y si si está activando si si está activando si yo tengo activación del del con el escáner activa 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 ya le hice como 7 pruebas y si activa entonces ese es el problema ese es el problema que que el cableado está bueno yo hasta arriba tengo continuidad con la computadora está bueno entonces aquí lo único que hay que hacer es quitar el panel de la transmisión y verificar ese solenoide que esté trabajando perfectamente bien nada más ok bueno pues esto fue todo cuídense mucho y Dios los bendiga amigos hasta luego saludo saludo no 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 no